De Julio, me estaré mudando para las unidas de mi familia. Por eso es que cuando usted ve que yo hablo sobre trasladar su corazón, por eso es que ustedes ven cuando yo hablo tener que dejar a mamá, 83 años, dejar mis hermanos y jugar más al mar adentro con mis hijos. Se me hace un poco difícil, pero cuando yo siento y veo esas caras de mis hermanos latinos que no han podido hacer, yo digo, yo también voy a poder hacer. Mucha gente dice que si yo no me quito, que si yo no me quito, usted no se trata de quitarse. Esto debe tratar de ser consciente y ser responsable con sus hijos. Tenemos que orar mucho por Puerto Rico y se lo digo con toda transparencia, porque yo vengo a esta tarima y la gente me conoce porque yo hago un verbo de verdad. Me siento en la autoridad de poder hablar la verdad, por eso esta palabra dice que conoceré la verdad y la verdad estará libre. Por tal razón, yo quiero que ustedes sepan que yo no vengo a este país llorando, yo no vengo a este país rechazando, yo vengo a este país pensando en mis hijos y uniéndome a miles de puertorriqueños que han dejado la mitad del corazón. Para mis músicos que quizás no lo sabían, lo saben ahora, tranquilos. Yo tengo intercambio con Jepi. Tranquilo. No llores por eso, muchachos, porque estoy sin quita. Así que ya tú sabes. Vamos a dar un aplauso al amor de Dios, a la convicción de los seres humanos. A la fortaleza que Dios pone para que tú puedas continuar en la vida. Vamos, acabo de estar llorando por el pasado.